El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nació en la Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado, muerto sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha Dios Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y una vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, en la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, en la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, en la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Oremos, oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inabotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia a nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos amotamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.